hola qué tal amigos nuestros bueno pues en esta ocasión tenemos un tutorial más un poquito malitos de la garganta pero queremos hacer un tutorial de cómo instalar un doorstop también conocido en méxico como la tranca para la puerta así de que bueno pues éste lo vamos a instalar aquí pero queremos enseñarles cómo es que funciona ya que se puede hacer solamente con el pie para que se levante solo pero vamos a mostrarles cómo es que viene vamos a destaparlo para ver qué es lo que contiene y en esta ocasión me está acompañando mi hijo fernando él está conmigo hola hola a todos ponga un like y ponga un like suscriba y comparta y comparta y comparta yo no sé cómo se pronuncia se dice compartan los vídeos hola a todos pongan like suscríbase compartan y pongan comentarios muy bien hijo gracias y bueno pues esta es la pieza que vamos a instalar es muy fácil de instalar es muy sencillo esta pieza se coloca en esta parte de aquí así hacia arriba ya que cuando bajemos la pata esto es lo que va a hacer que la puerta sea tranque esta es la pieza quiero mostrarles el funcionamiento es muy sencillo pero es muy útil ya que esto contiene un resorte en la parte de aquí y cuando este resorte hace fuerza sube la pata entonces siempre la pata va a estar arriba cuando la queremos bajar con nuestro propio pie la vamos a bajar y va a trancar en la en la puerta esto va a trancarlo si necesitamos un poco más de altura o menos altura con esta pieza de aquí la vamos a regular cuando nosotros quiéramos que la pata se levante solamente con presionar esta pieza se va a alzar entonces vamos a ver cómo es que la vamos a poner bueno pues esta es la puerta que vamos a atorar y verano creo que nos quería enseñar algo esto es el old lock yo no sé en verdad que hace pero si es una cosa ok esta pieza que tiene aquí la puerta esta pieza que tiene aquí es para que detenga la puerta cuando tú la abras no se golpeó la puerta y pase lo que pasó en estado en esta ocasión antes la puerta no tenía es esta pieza y cuando la abrías llegaba la chapa hasta la pared y ocasionó este hoyito que está ahí lo que hicimos fue ponerle esta por si alguien pasa solamente no se atropiece y hagan el resorte el resorte se puede mover eso explica por qué está tan duro de este lado eso pero no tanto si lo empujas muy bien fernando sigamos en el video ok sigamos en el video entonces cuando tenemos aquí esta puerta siempre se cierra sola verdad si entonces lo que vamos a hacer es poner esta pieza y más o menos aquí tú vas a calcular cómo es la altura ya que pues diferentes puertas tienen diferentes alturas entonces lo que tú vas a hacer es calcularlo para que esta cuando baje solamente eh atraque nosotros calculamos que va a ser ahí así es de que yo calculo que ahí lo voy a poner para este video voy a utilizar un taladro de impacto que me lo regalaron mis hijos ¿cuándo? su cumpleaños la el dos dos años anterior ok y ese lo regalaron mis hijos el día del padre sí entonces lo vamos a usar en el paquete que nos da el fabricante vienen tres tornillos que son para hacer el mismo hoyo no vamos a necesitar un a un taladro para perforar ya que estos tornillos pueden hacer el hoyo aunque esta puerta es de madera realmente este tipo de tornillos no se necesitan pero son los que nos dan y los los podemos usar nos funcionan bien así es de que ok más o menos calculamos la altura y ahí lo vamos a poner espere um estoy usando el ryobi estamos usando ryobi en español decimos ryobi ryobi y en inglés los gabachos dicen ryobi ryobi muy bien hijo sigamos ok vamos a poner el tornillo este que no nos estorba si y calculemos también no ponerlo tan a la orilla porque aquí tiene el el marco entonces ya que pusimos un tornillo lo ponemos bien que este derecho un tornillo y no dejas ver el video dos tornillos el otro tornillo en medio y el otro tornillo este es el más difícil porque si lo pongas si lo tocas si tocas esta parte te va a hacer va a voltearse arriba muy bien hijo y así es como funciona con a ver vamos a vamos a ver si funciona wow creo que si funciono ok a ver como lo vas a hacer que funcione con tu pie Fernando muy bien y si la quieres abrir que se mantenga abierta en cualquier lugar para en cualquier lugar para a ver aquí ya no cierra verdad a ver y si lo quiero poner ahí wow ahí también se queda en donde nos cerramos entonces y aquí llegó la princesa de la casa ella se llama Jaylin diles hola diles hola shhh bueno pues muchas gracias por haber visto nuestros videos quiero mostrarles a mis hijos ella se llama Jaylin él se llama Fernando y mi otro hijo se llama Richie Richie sí un día quiero hacer y te pido juntar esto ok ahorita puedes limpiar mira Ricardo está amigos pues muchas gracias por haber visto nuestro video ella es mi hija Jaylin diles hola este es mi hijo Fernando hola a todos y el que está en la cámara de camarógrafo es mi hijo Richie sí sí mejor conocido como Ricardo Oscar Oscar Fernando y la reina o más bien la princesa de esta familia es Jaylin oh y también mami y bueno pues recuerden este es lo que instalamos esta es la marca si les gustó pueden comprarlo en en Ace Hardware en Lowe's hay diferentes marcas pero este es el que instalamos en esta ocasión hay en diferentes colores muy sencillo mi nombre es Oscar Pérez este canal se llama reparando con Oscar gracias cuídense hasta la próxima y también vean Gama Kids que es el canal de mis hijos Gama Kids Gama Kids Gama Kids Gama Kids Gama Kids Gama Kids gracias hasta la próxima diles bye Gama Kids bye 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 bye